En Noticias Uno esta noche, alias El Paisa habría escapado de un bombardeo intentando unirse a los negociadores de La Habana. Vocero de las FARC en Cuba niegan que alias El Paisa esté incluido en la mesa de Cuba. Santos se cayó de una bicicleta, pero se recuperó y les dijo a los despojados de tierra en apartado que hay que aprender a levantarse. Despojados favorecidos con restitución agradecen título, pero dicen que no tienen garantías de restitución. Parte del gabinete de Gustavo Petro podría seguir en la alcaldía, pero hay que anular la renuncia aceptada a 13 de ellos. Defensor del pueblo dice que no, se le ha garantizado el retorno a los despojados de la hacienda en la que Santos lanzó su política de restitución. Un estudiante tutela la destitución de Petro porque si él no es el alcalde, le quitarían el subsidio a su hermana. Las acciones de Juan Carlos Ortiz en Millonarios saldrán a la venta para resarcir a las víctimas de Interbolsa. La registraduría reportó votos que Roberto Gerlín nunca obtuvo en Venezuela. Presunto fraude se descubrió en escrutinios. Rusia ocupó base naval en Crimea. Putin manda sobre la flota de la Armada de Ucrania. En los deportes, Santa Fe no pudo ante la fuerte defensa del Boyacá Chico en el Campín. Parquero de Guinea Ecuatorial será titular con el Medellín ante el Cali. Error de árbitro en el fútbol de Inglaterra. Expulsó al jugador equivocado del Arsenal en el Clásico que ganó el Chelsea 6-0. En Bogotá se prepara la selección Colombia Sub-20 de fútbol para buscar título en el torneo francés Esperanza de Toulon. Caída privó al colombiano Johnny Hernández de una buena clasificación para el Gran Prima de Motociclismo de Qatar. ¿Qué tal esto? La palma y el petróleo serían causantes de tragedia ambiental en Casanare. Y en el top de los otros famosos, el periodista al que Al Pacino caracterizó en la película El Informante, está en Bogotá enseñando periodismo.